Hola, buen día. Buen día, ¿cómo le vas? Yo le di permiso para ir a entrar a foco, si no me disculpino a retirarme. Compañero, la autorización, la orden que nos dieron, que el auto lo pueda retirar tranquilamente, que mientras tanto, hasta el martes, por duelo, no podemos dejar ingresar a nadie. Hasta que vengan los familiares del exsecretario general y pueda retirar sus cosas. ¿Quién dio la orden? La orden la dieron del secretariado. ¿No puedo decirle a la persona que lo ha llamado? No tiene tanto de todo, no me llamo nadie a mí. La orden me la dan de la empresa. Ah, bueno. No me llamo nadie a mí.